Les pido que me extiendan sus manos y vamos a orar. Padre Santo, te pido, te damos gracias por nuestros pastores. Te pido que tú le bendigas y que le sanas a donde le duele en nombre de Jesús y bendícelos y prosperalos en nombre de Jesús. Amén. Gracias a todos, gracias por estar aquí. Dios los bendiga muchísimo. Si me ven medio torcido, traigo un dolor horrible en mi cintura y la verdad que dos o tres veces casi me quise desmayar ahora en la mañana del dolor, casi me iba a caer. Pero aquí estoy. Pudimos salir el día y la verdad que le digo, 16 años que tengo sirviendo a Dios, nunca he tratado de fallar un domingo porque esté malo ni nada. La verdad que Dios es bueno y Él es fiel siempre. Él nos levanta, ¿verdad? Él nos da vida cada día. Y yo quiero desearles a todos una feliz Navidad, un próspero Año Nuevo, que la gracia de Dios esté con ustedes, los bendiga. Y aquellos que ya sabían, aquellos que no tienen un hogar o no tienen donde pasar la Navidad, este jueves que viene, que es el 24, vamos a estar aquí en la iglesia. Aquí vamos a celebrar la Navidad. Aquellos que no tienen una familia o quieran venir para acá, pues tráete la comida para acá y acá te vienes a comer con nosotros. ¿Verdad? Lo que quieras traer, ven y comes acá y lo que quieras cocinar, te digo, acá va a haber varias familias que nos vamos a apuntar para pasarla y pasar una noche bonito y poder disfrutar. ¿Verdad? En todo lo que vamos a hacer. Así es que Dios los bendiga muchísimo, los guarde, los prospere y que la gracia del Señor esté contigo. ¿Y por qué no volteas a ver a tu vecino, tu hermano? Dile un abrazo, dile feliz Navidad y gracias porque conociste al Salvador que dio la vida por ti, porque conociste a Jesús. Dios que ha dado su vida, que ha dado su amor, su gracia para ti, para tu familia. Dios los bendiga a todos, disfruten hoy en este día y que la gracia del Señor esté con ustedes. Gracias por haber estado aquí, que el Señor los cuide y los bendiga a todos. Bendiciones.